Les adelantábamos hace algún momento, el Estado estaría considerando una nueva regla en cuanto a la forma en que las empresas deberían manejar los días libres. Esto en caso de contagios entre sus trabajadores y es Sandra Sembantes quien nos explica. Bajo las nuevas reglas, empleados vacunados o no vacunados no podrán presentarse a su lugar de trabajo si estuvieron en contacto cercano con alguien infectado con el COVID-19, algo que podría afectar aún más a pequeños negocios. Esta nueva ley que otra vez ponernos el cubrebocas, muchos de los clientes se sienten a gusto. Y es que algunos restaurantes aún están luchando con la escasez de empleados y con esta nueva regla podrían quedarse con menos personal. Yo no voy a poder hacer este negocio con dos empleados. Este verano, CalOshia redujo las restricciones para las personas completamente vacunadas, permitiéndoles continuar laborando tras presentar pruebas negativas y no presentar síntomas. Pero esa regla ha cambiado. Entonces otra vez nuestro negocio va a bajar. CalOshia tocará este tema y empujar reglas más estrictas. Las nuevas directrices requieren que los trabajadores expuestos al virus, vacunados pero asintomáticos, se queden en casa durante 14 días, incluso si dan negativo. O si regresan al trabajo, que usen cubrebocas y permanezcan a seis pies de distancia de los demás durante dos semanas. Nosotros no creemos que va a ser fácil implementar estas reglas para muchas industrias, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos preguntando es si los trabajadores y los empleados van a cooperar con esto. Algo que preocupa también es que esos 14 días podrían ser sin goce de sueldo, lo que podría ocasionar que empleados teman reportar si estuvieron en contacto con alguien positivo o se presenten a trabajar enfermos para no perder sus salarios. Esta ley que está siendo empujada por CalOshia no está acompañada por ninguna legislación, por el gobierno, por el Senado del Estado, que va a asistir a empleados. Es decir, claro, va a tener un ambiente más seguro, pero si alguien cae dentro de esta regla y no puede trabajar porque fue expuesto alguien a COVID, van a quedarse en casa sin pago. Muchos defensores del trabajo aún están analizando las nuevas reglas que se espera entren en vigor el 14 de enero y duren por lo menos tres meses. Sandra Cervantes, Noticiero Telemundo 48.